Y prácticamente dos años después del estreno de la primera temporada de Alice in Borderland en la plataforma de Netflix ya podemos disfrutar al completo de los ocho episodios de esta segunda temporada. Que si no la viste y querés saber qué tal está o si ya la viste y querés revivirla te traigo en este resumen todo lo sucedido en esta segunda parte de la serie japonesa salida del manga creado por Haro Aso. La historia comienza exactamente donde terminó la primera temporada así que si no la viste o querés refrescarla antes de este video te dejo una tarjetita con el resumen por acá arriba. Ahora sí, luego de comenzada la segunda etapa en el mundo que tiene atrapado al bueno de Alice y sus amigos los chicos se encuentran parados en el medio de la ciudad y rápidamente una gran cantidad de vehículos llegan a ese mismo punto. Se trata de otros ganadores de la primera parte de los juegos pero no hay mucho tiempo para pensar ya que los jugadores comienzan a morir uno tras otro a causa de una lluvia de disparos que proviene de alguna parte. Alice y sus amigos comienzan a correr e intentan esconderse de la balacera que mágicamente solo impacta en todos los personajes extra que acaban de aparecer pero no en los protagonistas quienes son ayudados por dos sobrevivientes de la primera temporada quienes aparecen manejando un auto. Casi todos logran subirse al vehículo menos Chichia quien evita morir por una granada y se esconde detrás de otro auto estacionado. Dentro del auto el nuevo grupo comienza a sacar conclusiones y logran intuir que toda la ciudad es el campo de juego y que su deber es matar al rey de pica. Momento en el que se nos vuelve a mostrar una de las imágenes del final de la primera temporada en la que se podía ver un dirigible con un rey de cada tipo de baraja de poker. Pero la adrenalina en este comienzo no para porque mientras Alice y sus amigos siguen deduciendo cómo continuar con el juego dentro de este auto otro vehículo con el asesino los alcanza y este comienza a dispararles. Tata, uno de los amigos de Alice que iba conduciendo le cede el lugar a la chica fuerte de la última misión, Anne y lo que conduce esta mujer es una cosa de loco. La cuestión es que después de una larga, larga persecución el coche de Alice termina chocando contra otro auto y volcando de una forma espectacular. Pero claro, todos los que iban adentro están completamente ilesos. Para su suerte, el asesino también se estrola contra un auto no sin antes atropellar a unos cuantos jugadores random que salieron de la nada. En ese momento aparecen muchos más jugadores random y el asesino, que obviamente salió ileso, comienza a matarlos a todos. Menos, claro, a los protagonistas quienes logran alejarse lo suficiente del asesino pero en el camino terminan separándose de Anne, la chica que manejaba anteriormente. Los cuatro chicos vuelven a separarse en dos grupos por lo que Tata y Kubina van a buscar un nuevo auto y se encuentran con una colección de autos de lujo mientras Usagi y Alice van a una tienda a buscar comida. En ese momento las cosas se ponen melancólicas y nos empiezan a contar el pasado de Usagi con su padre y cómo éste escapó de la presión de la prensa hacia las montañas y nunca más volvió. Tipo el papá de Nelson, ¿vieron? La cosa es que Alice intenta ahí una cercadita tirándole algún palito pero ella está muy cerrada. Luego de buscar las provisiones los cuatro chicos se juntan y continúan la huida en un nuevo auto. A la mañana siguiente o lo que intuyo que es la mañana siguiente porque era de noche y ahora es de día Alice se sube a la terraza de un edificio y descubre todos los dirigibles y cómo éstos se están moviendo. De esta forma prepara un plan para poder salvarse del asesino. Su plan no es otro más que meterse en otro juego similar a los que se vivieron en la temporada 1 para poder obtener algún tipo de información y al mismo tiempo librarse de la persecución del rey de picas que no para de buscarlos para asesinarlos. Es así que deciden acercarse al dirigible con la carta del trébol. Al llegar al juego descubren que Niragi, el tipo que prácticamente fue quemado vivo en la temporada pasada todavía sigue con vida y encima tiene que colaborar con ellos para superar este juego. Todos se ponen los brazaletes e ingresan a la arena de juego en la que para sorpresa de todos aparecen 5 humanos diciendo ser los ciudadanos de este país y presentándose de una forma bastante extravagante hasta el punto que el rey de tréboles es un tipo con un cuerpo envidiable que está completamente en pelotas porque dice que está a favor del nudismo y que la ropa es una construcción social. Lo banco ahí, ¿eh? La cosa es que los ciudadanos estos dicen ser los creadores de los juegos por lo que les comenta que este juego es de vida o muerte y que los mismos creadores lo están probando por primera vez por lo que cualquiera de ellos podría morir. El juego lleva por nombre Osmosis y cada equipo comienza con 10.000 puntos. El ganador será el equipo que más puntos tenga al finalizar el juego. El desafío comienza y Alice prepara un plan que en principio parece marchar bastante bien ganando algunas batallas de puntos, encontrando algunos objetos también con puntos y obteniendo una ventaja de 6.000 arriba. Pero las cosas se complican cuando la banda del trébol tiene la idea de dirigirse todos a la base protegida por Tata y con una estrategia bastante kamikaze ya que en el camino pierden un miembro logran ponerse arriba por más de 4.000 puntos pero además sus propios jugadores pasan a tener más de 10.000 puntos cada uno. Al llegar a la base rival la estrategia de Alice funciona a medias ya que consiguen ponerse a nada más que 3.000 puntos del equipo del rey pero con varios jugadores inactivos y una gran diferencia en puntaje individual por lo que las alternativas para ganar son prácticamente nulas. Los chicos regresan a su base y se deprimen ya que están por perder el juego y por supuesto también la vida quedando a tan solo 10 minutos para que el juego culmine. Usagi se encuentra el último objeto y suma unos 2.500 puntos. En ese momento Alice se anima y siente que puede producirse un milagro si se abalanza contra la base enemiga pero antes les dice unas palabras motivacionales a Tata quien se queda en su base. Usagi se encuentra con Niragi quien estando a punto de morir debido a las quemaduras internas no tiene mejor idea que terminar siendo un imbécil intentando forzar a Usagi a tener relaciones. Durante el forcejeo Niragi golpea a Usagi hasta desmayarla pero al mismo tiempo Alice llega a la base enemiga. Ahora la historia nos lleva a un flashback de Tata en su trabajo en el que por un accidente en el que, hey, él no tuvo la culpa uno de sus compañeros perdió una mano y tuvo que renunciar a su laburo. Volvemos ahora al presente y resulta que todos hemos sido engañados porque Alice no había llegado a la base enemiga sino que llega justo cuando Niragi estaba por atacar a Usagi y le da una paliza que deja inconsciente al joven con el cuerpo quemado. Alice regresa con Usagi hasta su base, palabras motivacionales de por medio y ahora sí sale en busca del rey. Y como si el destino lo quisiera, se reúnen frente al océano. La cosa es que Alice le termina agradeciendo al rey y le pide que estrechen una última vez sus manos lo que haría que Alice muriera antes de que finalice el tiempo. Pero esta vez el joven protagonista está totalmente de acuerdo con eso. Es así que ambos estrechan sus manos y de repente 500 puntos más para el equipo de Alice. El equipo de Alice queda así con 500 puntos por encima del equipo del rey del trébol. Y ustedes se preguntarán por qué, cómo, what? La explicación es fácil. Cuando Alice estaba por ir en busca del rey, este se encontró con Tata que estaba intentando romperse su propia mano para poder sacarse el dispositivo de la muñeca. Y como bien sabemos, lo que no está prohibido, está permitido. Así que siga, siga, todo pelota. Tata le pide ayuda a Alice luego de convencerlo de que teniendo su dispositivo en el bolsillo sumarían sus puntos más los 10.000 de Tata y con eso podrían ganar. Alice con un portazo tremendo le rompe la mano a Tata y este le termina dando su brazalete. De esta forma el equipo de Alice gana, no sin antes tener tremenda charla entre el rey de trébol y el propio Alice, pero el rey, antes de irse, le da unas palabras de esperanza y ahora sí, el rayito cae sobre él y sus amigos. Alice corre a buscar a un moribundo Tata quien no pudo aguantar el dolor y la pérdida de sangre por su mano rota y se nos va. Adiós Tata, te recordaremos como el personaje con el flashback más traumático de la serie y que es justamente el que lo termina llevando a su propia muerte. Por la noche se enciende la ciudad del rey de corazones y se activa un nuevo juego en una casa bastante tenebrosa. El protagonista en esta oportunidad no es más ni menos que Chichia, comenzando entonces lo que hasta el momento para mí es uno de los mejores juegos de muerte que he visto en alguna serie o película. Cada participante tendrá un palo de baraja en la parte trasera de su cuello y otro participante tendrá que decirle qué palo tiene. Al pasar una hora deberán entrar a un cuarto para cada persona y decir qué palo tienen. De no acertar, mueren. De esta forma comienza un juego en el que la confianza y la mentira ocupan un rol fundamental ya que los participantes se van matando muy rápidamente al mentirse unos a otros luego de generarse desconfianza mutua. Sin duda es un juego ideal para nuestro protagonista, quien logra superar prueba tras prueba hasta llegar casi al final, momento en el que su compañero al no soportar la presión decide rendirse y lógicamente morir, dejando de esta forma completamente solo a Chichia. Nuestro platinado protagonista entonces empieza así un plan para poder averiguar qué símbolo tiene en su cuello de esta nueva ronda, pero no logra tener demasiado éxito ya que tiene que decidir entre dos palos de la baraja. Una vez pasado el tiempo que tienen que estar dentro de las habitaciones, uno de los cinco participantes sale y sonríe creyendo que había logrado la victoria, solo para que luego de él, Chichia y otras dos personas salgan con vida de sus habitaciones y le revelen haberlo descubierto como el rey de corazones. En un intento de obtener información el rey termina muriendo al no decir su palo y de esta forma Chichia y otras dos personas salen victoriosos destruyendo así el dirigible con la carta del corazones. Es así que la historia regresa a Alice, quien se siente bastante deprimido y angustiado luego del sacrificio de Tata. Kuina decide ir en busca de Anne y Chichia, por lo que el grupo se separa y Usagi se queda con Alice. Al día siguiente, a Alice se le va la depresión en una larga escena en la que intentan cazar una liebre con las manos. Pero en el medio de esta cacería absurda, se topan con un montón de gente muerta, a excepción de un hombre que agoniza, el cual les dice que pasó por ahí el rey de corazones y que deben conservar la grabación que se encuentra dentro de su casa móvil. Al entrar allí, ambos reproducen la grabación y podemos ver en primera persona el terror que producen los juegos y la locura a la que pueden ser arrastrados los seres humanos cuando se encuentran en problemas. Dentro de esta grabación podemos destacar que vemos a Anne, quien se separó del grupo algún tiempo atrás y también nos enteramos que ya llevan 33 días en este mundo de juegos mortales. Por último, y otra información muy útil de esta grabación, es una chica que habla de que en el momento antes de llegar a ese mundo se vieron unos fuegos artificiales sobre Tokio, pero que en realidad todo el mundo vio fuegos artificiales, pero lo que vio ella fue algo muy distinto. Cuando estaba por decir lo que verdaderamente vio, muere acribillada por el rey de corazón, momento en el que la grabación se corta completamente. Y como esto fue hace muy poco, el asesino todavía sigue por ahí cerca, por lo que comienza a dispararles a Alice y a Usagi, quienes logran escapar hacia el bosque. Es así que los amigos se separan y Alice es golpeado, quedando completamente inconsciente. Al despertar descubre que quien lo noqueó fue una chica que llevaba un arco y una flecha y tiene una pierna de metal. Pero esta chica no está sola y para sorpresa de Alice, quien regresa a las andadas luego de la primera temporada, no es otro que el matón de Agony, este pelado canchero que supo hacer de las suyas en los primeros capítulos de la serie, pero ahora está de vuelta para redimir su arco de personaje. Pero si hablamos de desarrollo de personajes, esta temporada los tiene por todos lados y llega el turno ahora de la chica con la pata ortopédica y el arco, por lo que se ve en una chica de secundaria bastante confiada y sin demasiados problemas en la vida. Y es en este maldito primer juego en el que termina perdiendo la pierna. Agony y Alice se ponen al corriente en una emotiva charla con desarrollo de personaje y los tres emprenden el camino hacia un nuevo juego para poder acabar con toda esta locura. Usagi por su parte está buscando comida porque se está muriendo de hambre y se mete desesperada en una casa para encontrar algo, pero a quien encuentra es a una joven y a un niño, quienes no tienen más que una galleta, la cual le ofrecen amablemente. La chica le cuenta a Usagi que la visa del niño está por vencer y que si no gana en algún juego, su muerte es un verdadero hecho. Por lo que luego de un flashback que desarrolla al personaje de Usagi, esta decide entrar a otro juego junto con el niño y hacerlo ganar para que este pueda seguir viviendo. Alice, Agony y la chica del arco mientras tanto colocan trampas para atrapar al asesino por la noche, usando a Alice como carnada. Y la verdad que funciona bastante bien, ya que al anochecer el asesino va directo hacia la carpa en la que se encuentra Alice, por lo que Agony ataca por sorpresa al rey, pero este logra salir airoso. Luego de una persecución y que la situación se tornara peligrosa para los tres jugadores, estos terminan escondiéndose y el asesino se va del lugar. Durante la persecución, Alice se separa de sus nuevos compañeros y comienza a caminar por las ruinas de Shinjuku, o lo que parece la verdad una escena sacada de The Last of Us. Toca el turno de Kuina ahora, quien se había separado de los chicos en busca de Anichigia, pero ahora está metida en otro de los juegos del que sale victoriosa a piña y patada limpia. Usagi y el chico llegan al nuevo juego, momento en el cual se da una reunión muy esperada, ya que quien también entra al juego es el mismísimo Alice. De esta forma, ambos intentan idear un plan para que el chico logre vivir hasta el final. El juego es bastante simple, pero me ha parecido uno de los mejores sin duda de toda la serie. La reina, junto a cuatro asistentes, deberán intentar tocar a todos y cada uno de los jugadores del equipo contrario para volverlos de su equipo. Al finalizar, el equipo que tenga menos jugadores perderá y sus miembros morirán. Y este juego que comienza siendo de destreza y habilidad, termina convirtiéndose en un juego completamente mental, ya que rápidamente, los jugadores que van perdiendo y pasándose el equipo de la reina, no se oponen a su labor, ya que el equipo ganador será quien sobreviva. Por lo tanto, si son del equipo de la reina y la ayudan a obtener la victoria, todos ellos vivirán y podrán seguir jugando junto a la reina en su equipo por siempre. Y sí, es algo que si lo pensamos, suena bastante lógico, siempre y cuando no seas el prota de una serie como lo de Alice, quien se niega a esto y se decide a seguir jugando. Por lo que luego de varios minutos de juego y de quedar en su equipo, tan solo él, Usagi y el niño comienzan a tocar uno por uno a los competidores del equipo reina y al mismo tiempo los convencen de que todavía hay esperanza, que se le puede ganar y que tienen un futuro si logran salir de ahí. Y así, al finalizar el tiempo, la reina es la única que permanece en su equipo, por lo que la victoria es para los jugadores y la reina lamentablemente abandona este mundo, pero de una forma realmente emocionante. Usagi deja al niño a cargo de los sobrevivientes y se va con Alice en busca de más juegos para terminar con esta pesadilla. Pero en el camino se encuentran con unas aguas termales y pinta bañito, bañito, bañito y bañito. Porque con la excusa de mirar los elefantes por acá, por allá, la que le vio el elefante a Alice fue Usagi y al parecer le gustó porque ambos se trenzan en un hermoso beso, algo que no suelen hacer mucho en los live action japoneses. Y antes del siguiente juego tenemos dos escenas consecutivas con el único fin de desarrollar personajes. Mientras que en el presente vemos a Kubina y posteriormente a Anne, que ambas siguen viajando hacia quien sabe dónde, cada una de estas escenas es seguida por su respectivo flashback en el que se desarrolla más al personaje de ambas y en ambos casos, con algo relacionado a la muerte y la pérdida. Y lógicamente, como sabían que dos escenas así seguidas eran medio un embole, la serie decide ir al grano de nuevo y nos mete de lleno en un nuevo juego comenzando, en este caso protagonizado por Chichia, quien se enfrenta al rey de diamantes, quien no es otro que un personaje más reciclado de la temporada pasada. Se trata de Kusuryu, quien fuera el número 2 de la playa. ¿Lo recuerdan? Bueno, resulta que todo eso solamente era una pantalla para ocultar su verdadera motivación en este mundo. Y la verdad es que en ningún momento entendí este juego. Creo que estuve medio como Chichia en casi toda la partida, y mi teoría es que el juego no tiene demasiada lógica en sí, o al menos eso es lo que nos demuestra. Pero si alguien entendió un poquito aunque sea la primera parte, eso del 0.8 y demás, por favor que lo deje en comentarios. Pero sí, la segunda parte sí se entiende, y la realidad es que el juego, a partir del cambio de reglas y de la muerte de los dos primeros jugadores, cambia a ser completamente un juego mental, en el que lo que importa no es el número que elijas, sino la forma en la que lo hagas, y todo en lo que te hayas basado para hacerlo. En este momento se nos narran flashbacks tanto del rey de diamantes, quien era un abogado encargado o defensor de empresas millonarias, con todo lo que esto implica, como también se nos cuenta el pasado de Chichia, siendo este un médico de hospital, quien luego de contarle a una familia que su hijo tendrá por fin el trasplante tan esperado, le llega una carta de sus superiores, ordenando que el trasplante debe hacerse a otra persona que fue más caritativa con el hospital. Demostrando así la injusticia del sistema médico japonés en el que vivía encerrado el bueno de Chichia, y confirmando también que el personaje es un lindo y un buen tipo tanto dentro como fuera de este mundo macabro. De esta forma, Chichia revela públicamente su jugada, obligando al abogado y rey de diamantes a que decida qué es lo más justo en este juego, por lo que luego de otro flashback y de la obtención de desarrollo del personaje antes de morir, el rey se deja perder el juego, y es empapado en ácido sulfúrico. Pero bueno, al final se lo perdona porque se sacrificó para que Chichia gane, destruyendo así el dirigible del rey de diamantes. Y la cosa continúa con Niragi, el tipo loco este que sigue vivo, pero también sigue siendo un imbécil, porque se cruza con un hombre que no tuvo mucho éxito al querer quitarse la vida, que le pide por favor a este que lo mate. Pero este solo demuestra que hasta ahora no obtuvo demasiado desarrollo, por lo que lo hace sufrir un poco más al pobre hombre, y encima no lo mata. Un nuevo juego comienza por la noche, y en este caso la enemiga es la reina de Tréboles. Quina entra al juego y se encuentra con Anne, por lo que deciden trabajar en equipo para ganar una vez más. Pero este juego no se muestra completo, sino que forma parte de un compilado de varios juegos que se dan al mismo tiempo, en los que también participan otros personajes random. Todo esto es para concluir así con las cartas restantes, y que solo queden, ahora sí, la reina de corazones y el rey de picas. A lo que parece ser la mañana siguiente, vemos a Alice solo buscando municiones, pero la última vez que lo vimos estaba con Usagi. Cosa que se ve que era poco fértil para la trama, por eso lo dejaron solo al proto un rato, para que se cruce primero con Shishia, y después con Niragi. Y este último amenaza a ambos con matarlos. Pero un emotivo y evangelizador mensaje de Alice lo hace cambiar de opinión. Al menos para con los muchachos, porque cuando la ve llegar a Usagi, no duda un segundo y le dispara. Pero parece que le pifia. El que no le pifia es Alice, que le termina dando de lleno a Niragi con un escopetazo. Pero no, amigo, Niragi finalmente no le pifió, sino que el que se comió el tiro fue Shishia, el platinado jodido mejor personaje de toda la serie. Pero no hay tiempo para llorar porque el rey de pigas comienza a dispararle a todo lo que se mueve, momento en el que como siempre, hacen aparición los cientos de jugadores random que solamente salen para ser asesinados a tiros por el rey. De entre toda la gente aparecen también Anne y Kuina, y se reúnen de nuevo con Alice Usagi. Pero no solamente ellas, ya que mientras intentan desesperadamente atacar al rey, quien pareciera ser una especie de soldado, marino o alguna cosa similar por como los persigue, los chicos se cruzan también con Agony y con la chica arquera. De esta forma, los seis intentan idear un plan para matar de una vez por todas a este tipo que parece inmortal. El plan en principio parece fácil, cinco de ellos serán carnada, mientras que Alice deberá llenar de gas una farmacia para utilizar la granada que Shishia le dejó a Kuina, expandir la explosión con el gas y matar al rey de pigas. Pero el tema de la carnada se complica al momento de enfrentar al asesino, quien termina disparando a la chica con el arco y a Anne, y acuchillando en repetidas ocasiones a Kuina. Agony se trenza en combate cuerpo a cuerpo con este y logra debilitarlo, pero un disparo en la cabeza acaba con el compañero de Alice, quien luego de llenar el local de gas, llega al callejón de la emboscada y lo invita al rey a seguirlo. El rey lo hace, pero duda al momento de ingresar a la farmacia, y la puta madre, tanta sangre derramada y no sirvió para nada, dije yo. Pero no, resulta que el disparo en la cabeza de Agony apenas fue un roce, por lo que este arremete contra el asesino, haciéndolo entrar directamente en la farmacia. Momento en el que tanto Alice como Agony saltan por la ventana, mientras este arroja la granada, y Agony le dispara para que explote, haciendo una tremenda explosión gigante, y acabando ahora sí, o casi, con el asesino, porque la aposta es que sigue vivo, pero solo para darle su propio desarrollo durante unos segundos antes de morir, así que flashback de por medio y listo, le pide a Agony que lo mate con un tiro, cosa que el tipo hace con gusto. De esta forma, ahora sí, y con todos medios muertos, llega el momento del juego final contra la reina de corazones. Los únicos participantes de este último juego son Alice y Usagi, quien tiene sus dos piernas rotas, producto de unas buenas puñaladas recibidas por parte del rey. Mira les explica entonces las reglas de este último juego. Se trata de un simple partido de croquet a tres sets, pero lo curioso, es que no tienen que ganar el partido para ganar el juego, simplemente deben concluir el encuentro. Es decir, que se jueguen los tres sets, sin importar cuál sea el resultado. De esta forma y bajo la sorpresa de Alice, el juego comienza y el primer set se lo lleva la reina, pero Alice comienza a notar algunos comportamientos extraños en ella. La reina de corazones les invita un té a Usagi y Alice, aludiendo que esto es algo común dentro del croquet, pero siempre con el fin de seguir haciendo tiempo. Alice aprovecha el momento para preguntarle qué es este mundo y por qué ellos están ahí, a lo que la reina de corazones comienza a divagar sobre que están mil años en el futuro y que la raza humana alcanzó la iluminación. Luego desmiente eso y les dice que en realidad todos son androides creados por los alienígenas, aunque esto también se trata de una mentira. Y lo que la reina le dice es que las respuestas en verdad solamente las obtendrá una vez terminado el juego. Luego de perder mucho tiempo con mentiras, Alice se impacienta y apunta a Mira, quien ahora comienza a jugar con la mente de Alice al decirle que en realidad todo lo que está viviendo es objeto de su imaginación, ya que se encuentra en un hospital psiquiátrico debido a que sus dos amigos murieron atropellados aquel día en el que empezaron los juegos. Lo raro es que por algún motivo medio extraño, Alice comienza a entrar en ese trance y creerse las mentiras de la reina. Usagi irrumpe en la sala de la psiquiatra amenazando con matarla si no despierta a Alice, pero este no reacciona y la muerte de la reina solamente implicaría que pierdan dentro del juego, por lo que Usagi entonces toma una drástica decisión y se corta una muñeca con un trozo de vidrio. Gracias a esto, y cuando parecía que Alice estaba a punto de rendirse, este comienza a recordar la verdad, los momentos vividos con sus amigos y todos los compañeros que fue consiguiendo a lo largo de los juegos, junto con otros que no pudieron lograrlo. Es así que Alice toma la mano de Usagi y despierta del sueño psiquiátrico para ahora sí, con uno de los últimos sermones evangélicos de toda la serie, lograr hacer llorar a la reina de corazones, quien finalmente lo invita a disputar el último set, el cual se desarrolla con normalidad, dándole la victoria a la reina. Pero como bien sabemos, el resultado no importa, solamente tenían que completar los tres sets para finalizar el juego. Alice le pregunta qué pasará ahora y Mira le dice que ahora es su momento de elegir. Los fuegos artificiales comienzan anunciando el final de estos juegos y una voz en off les pregunta a todos los sobrevivientes si aceptan o rechazan convertirse en ciudadanos permanentes de este mundo de juegos. La escena ahora viaja por todas las personas que todavía no están muertas, entre las que podemos ver algunos como Aguni, Kuina, Chichi, Aniragi y demás, quienes en su mayoría rechazan la oferta de ser ciudadanos permanentes, mientras alguno que otro la termina aceptando. Obviamente tanto Usagi como Alice también terminan rechazando la oferta de convertirse en habitantes de ese mundo y acto seguido vemos a Alice en un bar junto a Karu Beychota, quienes lo expían de toda culpa y cargo posible por sus muertes y le piden que viva su vida al máximo. Luego de eso la escena nos traslada a Tokio al momento previo al incidente que dio comienzo a los juegos. Todo se da de la misma forma, pero ahora podemos ver como en ese mismo lugar, en ese mismo momento, se encontraban también todos y cada uno de los participantes del mundo de los juegos mortales. Y luego de mostrarnos a todos los personajes, descubrimos finalmente que los fuegos artificiales que todo el mundo adentro de los juegos creyó ver eran en realidad un gran meteorito, el cual impactó sobre Tokio en ese mismo momento, causando miles de víctimas fatales y otros tantos heridos de gravedad. Alice despierta en el hospital y habla con su hermano, quien le cuenta lo sucedido y entre todo, le dice que estuvo durante un minuto con su corazón detenido en una frontera entre la vida y la muerte. La escena nos traslada a otros heridos como Niragi, quien tiene la mitad del cuerpo quemado, o Chishia, quien también ha sufrido heridas. Ambos también se comentan que han pasado un minuto entre la vida y la muerte. Y con esto, logramos llegar a la tan ansiada resolución de la serie, aunque todavía faltan algunas escenas, que la verdad nos deja con un sabor un tanto agridulce, ya que como bien se nos cuenta en la propia serie, los más de 30 días que vivieron los personajes dentro de este mundo de juegos mortales, solo fueron poco más que un minuto de tiempo en el mundo real. Y que todo esto se trató de una especie de conciencia colectiva e imaginaria creada por los propios sobrevivientes del meteorito. Y encima ahora, una vez de nuevo en el mundo real, nadie recuerda absolutamente nada de lo vivido durante aquellos días en ese terrible mundo. Una explicación bastante extraña, pero que en definitiva, es el final que Haro Aso, el autor del manga, quiso para su historia, y que por suerte o desgracia, la adaptación live-action mantuvo de manera muy fiel. Luego de hacer un repaso por la recuperación de todos los personajes en el hospital, incluyendo a Anne, que se encontraba luchando entre la vida y la muerte, vemos a Alice yendo a buscar una bebida a la máquina expendedora. Momento en el que se cruza con Usagi y le pregunta si ya se conocían de algún lado. Luego de pensar que Alice se la está insinuando, ambos comienzan una cálida charla y se alejan de la escena, caminados acompañados uno del otro. La escena ahora nos traslada a una mesa llena de cartas que salen volando y nos permiten ver la carta del Joker, como dándonos a entender quizás que podría llegar a existir alguna continuación de esta historia. Pero permítanme desilusionarlo, porque al menos el manga de Alice in Borderland termina acá y de esta forma también lo hace este resumen. Si te gustó, hoy más que nunca te pido que me regales un me gusta y me dejes en comentarios qué te pareció esta serie y si te gustaría ver un resumen de alguna otra cosa. Yo soy Nahuel Luciano y nos vemos en el próximo video. Un abrazo y adiós.